Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico A quien putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ah, ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Un unadisco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte Que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho Tú viste me metí Baby, ya yo sé Que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que yo mismo incendié Jugando contigo Como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Agándome Las muchachas están invitándome A salir La paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila Agándome Ey Las morritas Cestiándome Ey Que donde la peda hoy Pero Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no, no hay días, vas a ser mea Y me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro y pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Música